Esa Music Siempre en la misma situación Cuando voy por la rubera para llevar la pasia Pensar que cualquier detalle la ridiculizará Que la pata está muy corta Que prefiero un pantalón con esa mini pata Pensar a que de lopio tiene cura de su boca Con crecer a mi labia Cuando luego al tocado se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va a nada correcto Y una cosa más clarita le combina de mejor ¡Somos Reyes! ¡Puro Reyes! Siempre en la misma situación Cuando voy por la rubera para llevar la pasia Pensar que cualquier detalle la ridiculizará Que la pata está muy corta Que prefiero un pantalón con esa mini pata Pensar a que de lopio tiene cura de su boca Con escena pilares Cuando luego al tocado se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va a nada correcto Y una cosa la ropa la le combinaría mejor Y esta es la excelencia en audio digital Con todo el ritmo y el máximo ambiente El poder total de ¡Qué sal! 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 ¡Baila, jóvenes, baila! ¡Abajo para abajo! ¡Baila! ¡Bueno! ¡Y todo el mundo con la manita hacia arriba dice! ¡Hey! 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 ¡Cuuu! Siempre en la misma situación Cuando voy por la rompeana para llevar la pasia Pese a que cualquier detalle la ridiculizara La pata es todo muy corta que prefiero un pantalón Y con esa mini pata pensará que de lo pio Tiene boca de su boca con ese lapilaria A de nuevo al tocado se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va a dar con esto Una brusa más tarita le combinaría mejor ¡Uy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Upa! ¡Sabroso! ¡Voy Pedro! ¡No pararán! ¡Morgir! Esa Music Esa Music Sieg.